La celebración del Corpus Christi ha podido realizarse este año condicionada por la pandemia del coronavirus. La tradicional procesión con los niños vestidos de primera comunión por las calles de Alhama ha sido sustituida por una procesión claustral en la que también la pandemia ha tenido su papel protagonista. Tanto la entrada del templo con el gel hidroalcohólico para los fieles, el uso obligatorio de la mascarilla como la limitación del aforo por la fase 3 de la desescalada. En estas condiciones se ha celebrado el Corpus en San Lázaro al tiempo que el Paso Morao ha iniciado los actos de su 75 aniversario con la colocación de un altar presidido por su imagen titular. ¡Gracias! 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 Señor, Dios mío, Dios mío. Señor, Dios mío, Dios mío.